¡Hola amigas y amigos de Aprendo TV! Hoy tenemos un programa muy especial para conmemorar los mejores momentos que vivimos juntos con nuestros grandes amigos los griegos y los romanos. Estas increíbles civilizaciones dieron vida a muchos personajes que viajaron al pasado y conocieron en detalle, cara a cara, lo más íntimo, de una manera cercana y especial, la vida pública y privada de nuestros queridos griegos y romanos. En este programa especial recordaremos muchas de las aventuras que vivió el mejor personaje que ha existido en la historia. Chester el magnánimo. Es decir, obviamente, yo. Desde el Estudio 8 los invito a ver los mejores momentos de Grecia y Roma. Soy Chester, el animador y esto es Aprendo TV. Para partir este programa tan especial tenemos que ver y entender dónde vivieron estas civilizaciones. Para eso, contactaremos nuevamente con Chester el marinero quien es el geógrafo más sabio del mar Mediterráneo. Miren esta foto, aquí fue donde comencé mi viaje por Europa, que es un continente que se encuentra en el hemisferio norte de nuestro planeta. Aquí íbamos navegando por el mar Egeo, que está justo acá. Y llegamos a una isla, la isla de Delos. ¿Y a todo esto saben qué es una isla? Una isla es una extensión de tierra que está rodeada por agua. Y les quiero contar que en el mar Egeo está lleno de estas islas. Para navegar por ahí hay que tener muchísimo cuidado. Obviamente, la gente que vive en estas islas son expertos navegantes, ya que siempre viajan de una isla a otra. Después de Delos, me fui a Atenas, que hoy es la capital de un país que se llama Grecia. ¿Lo habían escuchado? Atenas es una ciudad muy antigua y preciosa. Fue ahí donde nació la civilización griega. ¡Qué bueno estuvo ese viaje con el marinero Chester! Durante todos esos capítulos, aprendimos las características de este gran pueblo, los griegos, por supuesto. Ahora veremos el recorrido de Chester el griego por las polis, la democracia y la cultura. Amigos, pongan mucha, pero mucha atención. Las polis en la Grecia Antigua, hace muchos siglos atrás, eran ciudades-estados. Es decir, cada ciudad tenía su identidad y su propio gobierno. Miren esa foto. Es la polis de Atenas. Fue donde nació la democracia. ¿Saben lo que es la democracia? Es el sistema que permite que la gente elija a su gobernante por votación popular. La democracia viene de demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Es decir, democracia significa el gobierno del pueblo. En las polis de Atenas, ¿se acuerdan que tenían ese edificio tan lindo que se llamaba Acrópolis? Sí, bueno, ahí, en ese mismo lugar, en el siglo V a.C., surgió la democracia. Este concepto lo inventó un personaje llamado Pericles. Y se refiere a que los ciudadanos griegos se juntaban en la asamblea para decidir los asuntos de las polis. Las mujeres no tenían derecho a voto y no podían participar de las asambleas. Y la verdad, yo creo que todos tenemos ese derecho. Todos somos iguales. Fui a un banquete con los grandes filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles. Fue un verdadero honor haber compartido con las mentes más privilegiadas de la antigua Grecia. Lo último que hicimos en Grecia fue un poco de deporte. Y fuimos a ver los Juegos Olímpicos. Y como siempre, adivinen quién ganó. Obviamente que la polis de Esparta. Los griegos eran geniales, pero los romanos también tuvieron lo suyo. Y como ustedes ya saben, mi ciudad favorita es Roma. ¿Por qué? Se estarán preguntando por ahí. Miren atentamente su pantalla para recordar a Chesterus, el soldado de la Legión Romana. Los romanos fueron una civilización que vivió en Europa desde el siglo VIII a.C. hasta el V d.C. Es decir, vivieron mucho tiempo y hace mucho tiempo atrás. En un inicio, se ubicaron en la península itálica, lo que hoy en día es Italia. Pero luego lograron expandirse por varios continentes, llegando a conquistar incluso parte de África y Asia. Yo, que prácticamente no salía de mi campo, casi me desmayé al conocer la ciudad de Roma. Era realmente impresionante. Estaba llena de casas y edificios espectaculares. En Roma estaba el Coliseo. Ahí se juntaban miles de personas a ver luchas de gladiadores o batallas navales. ¿Cómo? ¿No me creen? Esto no fue un sueño. Así era antiguamente el Coliseo. Lo que pasa es que ahora solo quedan las ruinas y se ve así. Esta ciudad definitivamente era increíble, ¿ah? Pero también lo era su política y sus legados. La República y las leyes romanas. Los invito a que recorramos nuevamente Roma y sus calles. Yo me acuerdo que en Roma hace muchos siglos atrás tuvieron tres tipos de gobierno. Quizás por ahí puedo encontrar algo que me guste. Primero, los romanos tuvieron reyes. Me encantaría ser uno. Fueron los que fundaron esta gran civilización. ¿Cómo me vería de rey? Los romanos fueron los que inventaron el concepto de república que viene de res pública que significa la cosa pública. Es decir, todo lo que tenía que ver con los asuntos del pueblo. Lo mejor de todo esto es que hoy en día aún se usa este concepto. Nuestro país, Chile, es una república. ¡Claro que sí! Le llamamos República de Chile. Gracias a los romanos que inventaron este concepto. Pero, ¿quiénes mandaban en la república en Roma? En la república romana, los que gobernaban eran los senadores. ¿Les suena esa palabra? ¡Claro! A mí también. Nosotros en Chile también tenemos senadores hoy en día. Lo que pasa es que los romanos fueron grandes legisladores. Es decir, tenían leyes muy completas para que el imperio funcionara a la perfección. Genial, ¿no? Amigas y amigos, gracias por acompañarme en todos estos capítulos a aprender cómo los griegos y los romanos influyeron tanto en nuestra vida. Y la próxima semana pasaremos a otras increíbles civilizaciones que, por supuesto, no se las pueden perder. Y si quedaron con gusto a poco, si son de tercero básico, vean la unidad 3 de su libro de historia, geografía y si en sociales. ¿Y si están en cuarto? Siempre es bueno revisar contenidos de años anteriores. Soy Chester, el animador, esto fue Grecia y Roma y esto es, por supuesto, ¡Aprendo TV!